Este viernes vimos un documento de CADAC en el que yo estaba entre los invitados al Grand Prix. Así que estuvimos este fin de semana decidiendo si íbamos o no íbamos por temas de lesión. Así que decidimos por ir a este Grand Prix a ver qué pasa y a representar el país. De hecho es la tercera, por temas de lesiones anteriormente también me pasó lo mismo, no pude ir. Pero bueno, esta vez estamos con esa incertidumbre de qué va a pasar, si vamos a poder dar una buena nota o no. Pero estamos contentos, contentos por podernos poner la bandera encima, la camiseta de la selección. Esta vez vamos a hacer solamente salto en largo porque, bueno, por temas de marcas y mi tobillo que no me da para las dos pruebas, nos decidimos por largo, que es lo que estamos más fuerte. Y vamos a dar lo mejor en largo nomás esta vez. Justamente en salto en largo hay chicos brasileros que son de los mejores de Sudamérica, digamos. Así que contento por ir y verlos saltar. Sé que quizás no le voy a hacer tanta competencia como me gustaría, pero contento de ir y verlos al menos. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Suave, suave por el tema del tobillo. Así que estamos moviéndonos un poco, cuando se puede nos movemos, saltamos un ratito, pero nada en exceso. Por lo que esperamos que no sea demasiado tiempo, unos meses en recuperación, pura recuperación, y después arrancar a entrenar para el año que viene. Tendremos que estar viajando este viernes o sábado para la ciudad de Mar del Plata y encontrarnos allá con la federación y tener todo. Todavía no sabemos ni los horarios, nada, pero seremos unos cuatro o cinco saltadores y sí, vamos a ir todos a la pista juntos. ¡Gracias!